Cuando Chile ingresó a Lima el 17 de enero de 1881, el presidente de Perú, que era el señor Nicolás de Pírola, se había escapado de Lima por Canta. En esa época no existía la carretera central y se escapó de la capital a caballo. Dejó aduanas, palacio de gobierno y Chile se apoderó de la capital del cercado principalmente. Entonces como ejército de ocupación buscaban hablar con alguna autoridad. La única autoridad que se hizo frente días antes de la toma de Lima y que firmó el acta de rendición de la capital fue el alcalde de Lima, Rufino Torrico. Y algunas autoridades extranjeras como por ejemplo Petit Tuars, entre otros. Una vez ocupada la capital, Chile requería negociar la paz con la autoridad más importante del Perú. Evidentemente ese era el presidente de la república. Pero al no estar buscaban a otra autoridad. En ese momento en el Perú necesitábamos a un presidente que de la cara y no se esconda como lo hizo Nicolás de Pírola. Y se encontró la figura de Francisco García Calderón, que era un abogado muy anciano ya o al menos de una edad avanzada. Que estaba enamorido con una jovencita, hija de un oficial chileno. Bueno, él se llama Francisco García Calderón. A él lo eligen en el distrito de la Magdalena como nuevo presidente del Perú. Y él era muy amigo de Cristanzi, el embajador norteamericano en el Perú. Cristanzi, norteamericano gringo a la vez, era muy amigo de James Bain, secretario norteamericano del presidente James Garfield. Entonces, ahí, esto lo cuenta Jorge Basadre, hay un negociado, una posible, un posible tuve que Francisco García Calderón no estaba de acuerdo con entregarle territorio a Chile, que en ese momento pedía a Tanafacarica y Tangna y pagar lo que había costado la guerra. Entonces le dice a Cristanzi, pídele al secretario norteamericano James Bain que nos ayude. James Bain escucha la petición de Cristanzi y en el Senado norteamericano expone que esta era una guerra de Perú contra Inglaterra, no de Perú contra Chile. No dio ninguna prueba de ello, pero esto fue el motivo por el cual Estados Unidos terminó respaldándonos en ese momento nosotros. Se dice que detrás de esa ayuda habían algunos requerimientos por parte de Estados Unidos. Un puerto, digamos Archimbote, mina de carbón y los ferrocarriles de Valti y Montero. Bueno, cuando Cristanzi, Bain y el presidente James Garfield de los Estados Unidos estaba con todo para apoyarnos, lo terminan matando al presidente. Y el nuevo presidente no nos ayude en nada. ¿Qué hubiese pasado si Estados Unidos anexaba al Perú, que era lo que más o menos estaban solicitando? Bueno, el Perú no hubiese perdido los territorios de Chile, que Chile nos ganó, perdón, en la guerra, pero nos hubiésemos sometido totalmente al imperio gringo.